Hola con todos, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia, un ciclo de conferencias y entrevistas a historiadores de diferentes partes e historiadoras de diferentes partes del planeta. En este caso estamos con un invitado muy especial, lo conocí hace una década, más, ¿no? Claro, una década en un encuentro en el Baviñani, en la U, me acuerdo, que es Pablo Ottenberg. Pablo, gracias por estar el día de hoy aquí, y bueno, doy pase ahora a Raquel para que inicie la entrevista. Gracias. Raquel. Buenas noches a todos. Continuando con el ciclo de entrevistas, el día de hoy voy a entrevistar a Pablo Ottenberg. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches a Raquel. Y Daniel también, buenas noches. Y todas las audiencias que han atendido. Claro. Pablo Ottenberg es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Comité. Es profesor y a cargo de la materia, está a cargo de la materia de Historia Latinoamericana en la Escuela Política y Gobierno de la Universidad Nacional General de General San Martín. Integra el Centro de Estudios de Historia Política y en dicha universidad, donde también coordina el Seminario de Problemas Latinoamericanos. Ha publicado artículos en la revista de Indias, Memoria Americana, Historia de la Universidad Histórica, de la Universidad Católica. Es autor de Rituales de Poder Político y en Lima, de 1735 a 1828. Y es coordinador del origen de las Fiestas Patrias de Panamérica en la era de las independencias. Bien, comenzamos sin más preámbulo con las preguntas. ¿Cómo surgió su interés y vocación por la antropología y la historia? Bueno, primero de nuevo reitero los saludos, buenas noches y agradecimiento también a Daniel y a Raquel por la presentación, la invitación. Y a ver, haciendo un ejercicio de ego-historia, debería remontarme a la infancia. Bueno, de chico fui a una escuela donde nos estimulaba mucho el pensamiento crítico y la curiosidad en general. Y de ahí, prácticamente, primero tuve mucho interés de niño en la naturaleza y pensaba ser un científico. Era un apasionado de los insectos y a la vez un darwinista, un niño darwinista. Bueno, ahí quedó como la semilla de la curiosidad científica, la fantasía del niño, ¿no? Después fui a un secundario, donde eso quedó un poco latente. Y terminando la escuela secundaria, volví a interesarme en ese espíritu, digamos, científico. A partir de, en esos dos años yo iba mucho a la casa donde se había criado mi padre, de una casa muy grande que estaba cerrada, pero había en uno de los cuartos una biblioteca con libros de mi padre, de mi tío, que se había exiliado en Madrid. Creo que unos primos mayores. En fin, había como una biblioteca donde yo ahí empecé a, digamos, a cambiar ese interés por las ciencias naturales hacia la cultura y sobre todo seguía siendo, bueno, era un adolescente que me empecé a interesar más que nada en la arqueología o lo que yo creía que era la arqueología. Imagínense, no sé, tendría 15, 16 años y a mis manos llegaban libros en la enigma de las pirámides. Entonces, en fin, a partir de esa literatura empecé a tener mucha curiosidad por qué es la cultura, sobre todo las culturas exóticas o la autoridad cultural. Y entonces me anoté en la UBA. Siempre estuve, quizás, bueno, por mandato familiar, convencido de que iba a ser una carrera universitaria, lo que no sabía era qué iba a elegir y seguí como fiel a ese interés. Y no pensé tanto, en esa época se hablaba mucho de qué es la salida laboral, ¿no? Estudiar algo que tenga salida laboral. Eran épocas de neoliberalismo cada vez más agudo, cada vez más excluyente. Y cuando, a veces en esos momentos donde no hay claro un contexto socioeconómico favorable, uno, en lugar de elegir por conveniencia material, como un salvavidas, elige a veces su vocación o su verdadera vocación en un contexto, digo, en un contexto tan poco visioso, uno termina eligiendo, bueno, al fin y al cabo, lo que más quiere estudiar o su vocación. Entonces, por eso yo me anoté en antropología, con esa fantasía de seguir arqueología, pero rápidamente decanté en antropología sociocultural, y ahí, bueno, me quedé fascinado con las lecturas sobre la teoría de la cultura. Yo al principio, a ver, les cuento, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde está la carrera de Antropología, también está la carrera de Historia. También está la carrera de Letras, Filosofía, Geografía. Y la carrera de Antropología en la década del 90, yo ingresé en el 92, 93 la carrera, tenía un fuerte énfasis teórico. Yo les comento, yo no sé cómo se abran las currículas en otras facultades, en otros países, pero en esa época, en Filosofía y Letras, había en las materias mucho, muchísimo peso en la teoría. De hecho, cada tesina o tesis de licenciatura tenía que tener el famoso marco teórico que ocupaba más de la mitad de la tesis, el marco teórico. Donde uno combinaba conceptos de Foucault, de Bourdieu, de Lévi-Strauss, de Clifford-Gertz, Ballantier, y luego el caso estudiado empírico era minúsculo. Bueno, yo generé, a ver, soy un poco hijo de esa tradición como estudiante, hasta que, a ver, y ahí mi interés teórico pasó de la cultura a saber qué es un ritual. Y ahí viene el tema de los rituales. El interés por los rituales tiene que ver con mi historia también familiar. Yo tuve una educación totalmente secular, laica, y nunca participé de... No tuve educación religiosa, ni cristiana, ni judía, ni nada. Pero siempre me interesó, digamos, por qué la gente dedica tanto tiempo en energía, dinero, en los rituales, no solo en las religiones instituidas, sino también en rituales, por ejemplo, en el fútbol. Tampoco soy una apasionada del fútbol, ahí también se generan rituales donde el individuo se funde en el grupo en un momento de emoción y efervescencia colectiva. Bueno, yo eso tampoco me pasaba, pero me generaba mucha curiosidad, ¿no? Entonces seguía con el mismo interés teórico, pero ya enfocado en el ritual. Hasta que en la carrera de Antropología, promediando la carrera, hago una materia que se llama Sistemas Socioculturales de América II. Es una historia. La titular era Ana María Lorándi, que seguramente muchos la ubican en Perú porque era una especialista del mundo andino, del noroeste argentino, con muchas conexiones con investigadores peruanos. Bien, ella era la titular de esa materia, donde había otros profesores, investigadores, que tomaban alumnos avanzados en la carrera, que les iba bien, obviamente, la materia, como adcriptos. Entonces me propusieron pasar un concurso de adcripción y, bueno, entré a esa materia, un poco de casualidad, porque podría haber sido otra materia también, pero era una materia que estaba dada por profesores e investigadores que muy, muy serios, muy, muy serios en lo suyo, con una metodología de etno-historiadores. Entonces ahí me entrenaron ya en el estudio, la lectura crítica de las fuentes históricas y a partir de ahí, bueno, mi relación con la historia ya se da de manera natural. Estando ahí en esa cátedra, empiezo a escribir reseñas, luego un artículo, y lo que hice en un momento, llegó la hora en la que tenía que elegir el tema de tesis de licenciatura dentro de ese equipo de etno-historia. Entonces lo que hice fue conciliar mi interés teórico en el ritual con el espacio en donde estaba y vi un poco de casualidad, conversando quizás también con una profesora que en la Lima colonial, entre otras cosas, había una serie de celebraciones en honor al poder real de una magnitud barroca, digamos, impresionante, que nunca existieron en Buenos Aires y mucho menos en la Buenos Aires de 1990. Entonces, me puse a leer la literatura existente en ese momento, estamos hablando de 1996, 97, y lo que había en ese momento como bibliografía eran trabajos monográficos que venían sobre todo de la historia del arte de esa época, que prestaban atención, por ejemplo, en los detalles formales, en la elaboración de los arcos de triunfo, en los emblemas, puestos en las escenografías durante las entradas de mi rey, en las proclamaciones reales, pero lo que no había era un trabajo que intentara analizar esas celebraciones desde las categorías analíticas y los conceptos de la antropología política y simbólica, que yo había estudiado mucho, como ahí, la carrera, ¿no es cierto? Entonces, lo que quise hacer es aplicar todo ese bagaje conceptual a ese mundo de ceremonias del poder real en la Lima colonial. Bueno, no sé si puedo seguir contando mi primer viaje a Perú, o Raquel, te puedo dejar que sigas preguntando, como quieran. Claro, voy a continuar con las preguntas. ¿Quiénes influyeron en su formación y en su vocación como investigador? Bueno, en primer lugar, Ana María Lorandi, sobre todo por el espacio que me dio y me sirve para contar el viaje a Perú, porque ella fue la que me dijo en un momento, mirá, tenemos un dinero de un subsidio colectivo, que te podemos dar una parte para que hagas tu primer viaje a Lima y busques bibliografía y fuentes para tu tema. Entonces, estoy agradecido, digamos, externamente por esa oportunidad financiera y también, bueno, intelectual, por supuesto, y metodológica, porque ella tenía muy claro cómo era la investigación académica, los pasos a seguir, cómo entrenar a un estudiante, primero que haga reseñas, después que empiece a formular un problema. Si bien ella no era especialista en el tema de las celebraciones, me entrenó metodológicamente ya para dar mis primeros pasos por ahí y además, cuando fui a Lima en noviembre de 1998, mi primer viaje a Perú, que me quedé un mes entero buscando bibliografía, también busqué interlocutores, ¿no? Contactos. Ana María me dio, creo que dos o más, pero bueno, me acuerdo dos teléfonos que eran amigos de ella, Jaime Urrutia, un antropólogo, que me alquiló un cuartito en su casa, digamos, a buen precio, digamos, a precio de amigos, y también Ana María me había dado el contacto de Luis Miguel Glave, que también fue encantador, me recibió, yo era un joven estudiante argentino que llegaba por Peñaza a Perú con un tema, y fue Luis Miguel quien me orientó muchísimo. Entonces, en mi formación puedo decir, a ver, varios profesores de varias materias, Ana María Lorandi, y antes de hablar de los profesores peruanos y colegas peruanos, también quería mencionar a José Milo Burucúa, no sé si lo conocen, es un historiador especializado en historia moderna, historia del arte argentino, que es el titular, o era el titular en la UBA en ese momento de historia moderna, que es uno de los, a ver, eruditos argentinos más importantes actualmente, vivos, y además de una gran generosidad. Me acuerdo que él influyó mucho en mí, porque fui a Ana María, me dijo, mirá, anda a golpear la oficina a José Milo Burucúa, que lo conozco, comentarle que estás con este tema, que él maneja muy bien la historia cultural, y efectivamente me recibió con mucha amabilidad, me pasó un montón de biografías sobre fiestas en la Edad Media, bueno, ni hablar de los clásicos de Mark Bloch, Los Reyes Taumaturgos, o Kantorovic, que son como los dos clásicos, pero Burucúa me pasó también un montón de autores, Jack Heer sobre la fiesta de locos en la Edad Media, Leroy Ladurí, los franceses, ¿no? Con todas las fiestas en, bueno, ni hablar Bastín, que eso ya venía, ya lo conocía, ¿no? Pero fue muy importante Burucúa como historiador de la cultura en mi formación. Y ya para redondear la respuesta, cuando llego a Perú, Luis Miguel Clave, y también, bueno, me hice amigo de un joven estudiante, más chico que yo en ese momento, muy también generoso, que seguramente lo conoce José Ragas, que está actualmente enseñando en Chile. Bien, entonces, más tarde en Perú también tuve mucha relación, yo tengo actualmente con Jesús Cosa Malón, con Claudia Rosas, son personas que realmente fueron interlocutores que me ayudaron mucho. Para hacer, digamos, una investigación, uno depende mucho de los colegas, ¿no es cierto?, que lo van orientando, en qué archivo buscar, me acuerdo que iba mucho a la biblioteca y archivo cuando estaba en la calle a Bancai, también iba mucho a la biblioteca de Licea, ese primer viaje de Lima, volví con cajas, con fotocopias, porque era la época de las fotocopias, montañas de fotocopias, me acuerdo que me caí en el aeropuerto de Seiza cuando llegaba, porque llegaba un montón de cajas, y bueno, a partir de ahí hice la tesis de licenciatura, que más tarde, bueno, más tarde llegó a contactarme nuevamente, gracias a Ana María, con Natán Bastel, le presento mi tema, él acepta dirigirme en Francia, y ahí viajo a Francia, en un momento donde en Argentina ya estaba a punto de explotar la sociedad por la crisis del 2001. Yo viajé a Francia en el 2000, pero ya en un momento me había recibido y no había trabajo para un joven antropólogo, no había trabajo para nadie, era pleno desempleo, eran ya los últimos años del menemismo y de la alianza, y en ese contexto de desesperación, busqué becas para seguir investigando, haciendo posgrado, surgió una beca para ir a París, y Bastel me recibió también con mucha generosidad, y bueno, y ahí continúa mi recorrido de posgrado, digamos, en Francia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? ¿Actuales o cómo fueron cambiando? ¿Actualmente? Actualmente estoy, sobre todo, focalizado en los centenarios patrios latinoamericanos en relación a la diplomacia y a las relaciones internacionales. ¿Sí? A ver, en mi tesis doctoral, lo que hice durante 10 años fue investigar el momento de la transición de la colonia a la república, desde el punto de vista del ceremonial, las relaciones del poder, ¿no? Desde hace 10 años, que coincide con mi regreso a Argentina, en 2010, di un salto temático, o sea, no temático, sino un salto cronológico de 100 años, pero siempre el mismo tema de los rituales estatales. Y, al mismo tiempo, era el año de los bicentenarios, va, la primera olvida de bicentenarios en el 2010. Entonces, me centré en los centenarios, desde el 2010, y al mismo tiempo, con algunos trabajos puntuales sobre los bicentenarios, que algunas cosas he publicado, y, por suerte, actualmente, a ver, hace dos años, dirijo un proyecto de Ecos, no sé si en Perú existe ese convenio entre Francia y un país latinoamericano, en el caso argentino, bueno, Ecos Sud, donde hay un director argentino con dirigidos que están en diferentes momentos de su formación y un equipo gemelo francés con una directora, en este caso, François Martínez, con sus dirigidos, su co-director, Christophe Yudiceni, etcétera, presentamos un proyecto, es una candidatura, ¿no es cierto?, aplicamos al programa Ecos, nos salió, por suerte, con tema de centenarios y bicentenarios latinoamericanos comparados y conectados. Mis energías, personalmente, yo estoy más en centenarios, en relación a la diplomacia latinoamericana. Si quieren, podemos profundizar después, no sé qué preguntas. La siguiente pregunta es, justamente en el prólogo de su libro, Rituales del Poder, Nathan Wachet define su investigación como un ejemplo de antropología. ¿Y en qué consiste esta especialidad? Bueno, buena pregunta, porque a veces me dicen que soy historiadora, ese es antropólogo. Yo, a ver, salvo un ejercicio de etnografía que publiqué sobre el Corso Wong y dos o tres trabajos sobre los bicentenarios, artículos, donde hizo observación, no cierto, de campo, salvo esos casos, la mayor parte de mi investigación es histórica. Por empezar, la tesis de licenciatura en antropología sociocultural de la UBA es sobre Lima del siglo XVIII. La tesis doctoral ya es en historia, en Le Corre, en París, ya es en historia. Bastel me dijo, mire, su tema es la transición de la colonia república, es un tema histórico, anótese en historia, entonces, anoté en historia. Y lo que ocurre es que en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, no se le presta tanta atención a la identidad disciplinar, ¿no? A la disciplina, se le presta más atención al problema que uno construye y las estrategias metodológicas para analizarlo, ¿no? Para abordarlo. Entonces, no me preocupé mucho sobre ser historiador o antropólogo, no sé, Bastel dice, no me acordaba que en el prólogo dijera que era antropólogo, pero, o sea, o antropología histórica, o una historia antropológica, a ver, antropología histórica no sé si corresponde porque como es un trabajo histórico, la antropología histórica en general tiene una conexión con lo contemporáneo, ¿no es cierto? Estudia que el caso de Bastel con los Urus, una historia regresiva, va del pasado a lo presente, del presente al pasado. En mi caso son mayormente trabajos sobre el pasado. Mi quésitado doctorado termina en 2008 cronológicamente y en 1828. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando volví, esto lo cuento como anécdota, cuando volví a Argentina, yo sigo en el área de, a ver, de historia, ¿no? Ahora estoy en el centro de estudios de historia política, con los centenarios, mis interlocutores sobre los trabajos que hago son historiadores. Realmente yo no voy a ver por mis temas, mi enfoque, mi trabajo de fuentes, mis interlocutores siempre fueron historiadores. Entonces, por el oficio yo me definiría, a ver, si tengo que definir como historiador, pero tampoco me molesta si me ponen como antropólogo. están las dos vertientes de la antropología. Yo realmente estoy como muy agradecido por mi formación de antropólogo porque justamente me permitió trabajar con conceptos que en la carrera de antropología de historia no ven en profundidad, como el concepto de ritual. ahora, con el giro cultural desde hace ya décadas en la historia, bueno, la tercera generación de anales ya en la década del 70 estaban utilizando conceptos de antropología y ni hablar la microhistoria italiana, francesa. Entonces, la interdisciplina está muy presente en mi formación de posgrado. De hecho, mi lugar, a ver, mi identidad estando ahí en Francia la daba el CERMA, el Centro de Estudios e Investigaciones de Mundos Americanos. Era más por área cultural. Entonces, quedé con esa impronta, esa auto-adscripción de, más que nada, interdisciplinaria y si tengo que presentarme como un historiador porque mis trabajos son, bueno, de historia. Pero, insisto, no, no tengo ningún problema con el antropólogo. Ahora, si me ponen sociólogo, ahí ya se va a otro lado, ¿no? Bien. Bueno, continuando con las preguntas, ¿en qué consiste los rituales del poder y cuáles son sus fundamentos y finalidades? Bueno, los rituales, yo no hablo de rituales políticos porque, bueno, la política surge con la modernidad, ¿no? Para hablar del antiguo régimen, por eso uso la palabra del poder, del poder. yo los defino de manera bien empírica como objetos muy concretos, son todas las celebraciones orientadas a firmar la autoridad suprema y legitimar un régimen político, ¿no? el régimen absolutista, la autoridad suprema del rey o del virrey y en mi libro yo me concentré en los dos más importantes a mi consideración que son los recibimientos de virreyes y las proclamaciones o juras reales, ¿sí? Son momentos, ahí, bueno, me sirve mucho el concepto de Marcel Moss, bueno, un antropólogo a la vez historiador, bueno, de hecho social total, son momentos en donde intervienen intervienen saberes técnicos para armar la fiesta, saberes jurídicos, porque la celebración tiene también una dimensión jurídica, siempre hay un escribano tomando nota porque esa relación tiene que ser enviada y, bueno, legalizada, diríamos, por un escribano a las autoridades metropolitanas, por ejemplo, entonces hay saberes jurídicos, saberes estéticos, hay tradiciones estéticas, insisto, los historiadores del arte en la década del 90 estaban focalizando mucho en ese aspecto, pienso en el libro de Rafael Ramos Sosa sobre el arte efímero, ¿no es cierto?, en esa época, creo que en el 92 por el quinto centenario sacó el libro, muy bueno, muy erudito en ese aspecto, saber es, bueno, se invierte en recursos económicos y también moviliza la política porque es un acontecimiento político, estamos todos, están todos obligados a participar de esa celebración porque es un acto político obligatorio, diríamos hoy. Bueno, ese fue mi abordaje, digamos, del ritual del poder, ¿no? Entonces, claro, en el libro yo trato de ver cómo se transforman, hay continuidades y rupturas entre esos rituales del poder que se mantienen relativamente estables en el periodo colonial, al menos en el siglo XVIII que es donde me centré, y cómo se transforman en rituales del poder a la hora, luego de la crisis del 1828 de la monarquía, ¿no? Y donde hay ensayos políticos que hay que legitimar desesperadamente con nuevos símbolos, nuevos rituales, los cuales utilizan muchísimo de los rituales precedentes que poseían consenso, ¿no? Entonces, para redondear la respuesta yo jugué con la idea de que en el siglo XVIII pese a que los rituales estos que les comento de las proclamaciones reales y las entradas de Virreyes parece que son siempre iguales, que se repiten, que hay un guión estable, pese a eso me interesaba ver cada puesta en escena como un momento único, por más que repitan más o menos el mismo guión, cada puesta en escena es una performance que crea una realidad en sí misma donde hay actores diferentes con motivaciones e intereses bien concretos en esa coyuntura, y doy varios ejemplos sobre todo el de Fernando VI en 1746 47 que tiene que hacer la proclamación perdón el Virrey Velasco que tiene que hacer la proclamación de Fernando VI después de el terremoto que devastó la ciudad de Lima con el tsunami que devoró el Callao entonces ahí esa proclamación tiene un ritual y una motivación muy específica que es reconstruir el tejido social sobre una ciudad en rima en ruinas y entonces veo las variaciones de las puestas en escena en un ritual que se repite de la colonia y a la vez veo en oposición continuidades muchas continuidades en las celebraciones independentistas revolucionarias donde uno puede pensar por sentido común que se está construyendo un nuevo orden político que es cierto pero bueno ahí para construir ese nuevo orden político se hace mano se echa mano a una continuidad ritual colonial ¿no? en gran medida entonces hay como espejos invertidos entre el cambio de la continuidad en el momento colonial y el cambio de la continuidad en el momento de ruptura independencia guerra de revolución etc claro cuando hablamos de rituales del poder pareciera que en realidad estamos hablando de la recreación y manteniendo también de la legitimidad de la autoridad y del orden social y político ¿verdad? pero hay claro la siguiente pregunta es ¿podemos decir que existen rituales del poder barrocos reformados durante el siglo XVIII y de un proceso de secularización durante la coyuntura independentista con San Martín y Bolívar? sí 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 totalmente por eso usé la palabra relativamente estable para hablar de estos rituales de recibimiento de virreyes relativamente estables porque sí hay modificaciones que bueno las analizo en el libro sobre todo cuando vienen los visitadores el visitador Escobedo hace una reforma de ceremonial de recepción de virreyes muy importante ahora a ver recuerdo por ejemplo que la jura el virrey en un momento tiene que hacer la entrada a la ciudad ¿no? en un arco de triunfo simbólicamente está entrando a la ciudad y en ese arco cuando está en ese arco jura respetar los privilegios de la ciudad como corporación y viene Escobedo a fines del siglo XVIII y obliga que ese momento no se dé en el espacio público sino que se dé de puertas cerradas en la sala de la audiencia ¿sí? en el palacio virreinal luego hay intentos en ese sentido de controlar mejor los espacios donde participa la plebe y en eso cae también la reforma de este ceremonial este ritual y dicen las fuentes no me acuerdo cuál pero ahora ya no es necesario mostrar ante los ojos el espleto tendor de la autoridad ¿no? hay una secularización también en la concepción del poder hacia fines del siglo XVIII y también veo por supuesto una militarización progresiva en los rituales sobre todo con el virrey Amat en la década del 60 ahí es increíble la cantidad que a ver no había tantos rituales militarizados antes de la llegada de Amat es el contexto bueno ustedes saben el contexto de las guerras de la segunda mitad del siglo XVIII entre las potencias del momento se crean milicias por doquier por supuesto la mayoría de esas milicias en Lima son son milicias diría Marcena Juan Marcena milicias de papel porque no no se enfrentan con con invasores ingleses o piratas de manera sistemática ¿no? entonces hay todo una puesta en escena de lo militar y aparece la carrera militar ya ahí a fines del XVIII como una carrera que da prestigio y ahora recuerdo que en un momento analizo el caso de un cacique que se hace retratar con uniforme militar con un grado militar jefe de milicia no recuerdo el grado que tenía pero donde lo militar empieza a ser visualmente coreográficamente muy importante dentro de estos rituales del poder bien ¿existen similitudes y diferencias entre los rituales del poder durante las administraciones de Bolívar y San Martín? ¿alguna diferencia? sí a ver sí 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 totalmente a ver el año el breve año protectoral ustedes saben que San Martín decretó bueno la bandera el escudo los símbolos el árbol del sol una serie de elementos simbólicos muy importantes que tienen una función muy clara que es construir una adhesión una adhesión política en un momento donde había una guerra civil ¿no? entre americanos entonces tiene esa función de captar la adhesión tiene una función de premiar también el servicio a la patria con la orden del sol etcétera y en ese en ese aprovecho tu pregunta porque ahora recuerdo que claro en ese momento San Martín le abre un espacio de participación política a las mujeres no por supuesto no a la política formal porque hay que esperar al siglo XX para que las mujeres participen formalmente de la política pero sí a nivel del espacio público San Martín crea por ejemplo la orden del sol crea la rama femenina de la orden del sol y las premia a las mujeres que colaboraron con la patria y les da un espacio muy importante de visibilidad pública en estos rituales las hace desfilar con la banda patriota y genera en esa época imagínense genera muchos comentarios machistas de rechazo perdón tengo un poquito de una garanda de rechazo tanto en realistas como en independentistas encontré una obra de teatro donde eso lo pongo en el libro una obra de teatro pedagógico independentista donde hay dos hombres con independentistas ¿no? de la causa independentista que comentan miren hasta ahora incluso las mujeres ahora toman el fusil como horrorizados ¿no? ¿a dónde hemos llegado? bien San Martín le abre un espacio que después yo noto se cierra no solo con Bolívar sino con los gobiernos que siguen después de Bolívar ese espacio que tuvo de visibilidad de importancia que tuvieron las mujeres en el momento protectoral se va a cerrar después San Martín también tenía a diferencia de Bolívar un proyecto ilustrado en San Martín hay una continuidad de proyecto ilustrado en lo cultural que Bolívar no va a atender de la misma manera quiero decir con esto que San Martín continúa por ejemplo el reformismo de jovellanos contra las corridas de toros como asociado a lo español a lo godo a lo bárbaro entonces prohíbe los toros aunque no puede prohibir del todo los toros porque cada mañana en la quinta de Magdalena lo despiertan con corridas de toros en su honor hay una gran corrida de toros en el hacho para recaudar fondos para la causa entonces no puede prohibir del todo como le gustaría las corridas de toros trata de prohibir también la riña de gallos el juego por dinero el carnaval todo lo asociado al desborde popular vinculado a lo bárbaro trata de prohibir en ese sentido hay una gran continuidad lineal con el proyecto ilustrado borbónico en ese aspecto en cambio ah bueno y hay un gran en San Martín una gran afición por el teatro como tribuna política ¿no es cierto? también en cambio bueno y ni hablar de las lecturas que Bolívar también por supuesto tenía una formación intelectual incluso más sólida y rica que San Martín sabemos que bueno es que San Martín dona sus libros para fundar la biblioteca del Perú etcétera pero en Bolívar no está tan marcado ese proyecto ilustrado a Bolívar le encantan los toros no tiene una política cultural muy clara como tenía San Martín en ese sentido bien con relación al libro que coordinó el origen de las fiestas patrias y Panamérica en la era de independentistas ¿a qué conclusiones llegó con su investigación? Bueno ¿te referís al libro que coordiné? Claro Sí Bien ese libro surgió de una impresión primero surgió una impresión que tenía para las fechas patrias cada país bueno yo conozco el Perú un poco Chile bueno Argentina bueno cada país en su fecha patria pone en escena su propia identidad su narrativa de su pasado y hay mucho elemento de excepcionalismo ¿no? y de orgullo nacional un orgullo nacional y yo veí y claro y uno puede comprobar a simple vista lo primero que uno comprueba es que las formas de celebrar las fiestas patrias son muy parecidas y tienen ese origen claramente colonial que era común a todos colonial metamorfoseado en republicano por supuesto pero por ejemplo el Tedeum hasta el día de hoy existe el Tedeum ¿no? el desfile militar la jura la bandera bueno son estructuras diría Levi Strauss estructuras elementales de celebrar la nación entonces con ese libro ese libro traté de mostrar bueno invité a invité a a colegas que conocí especializados en diferentes países para que contribuyeran con un capítulo sobre la indicación que yo les di y las sugerencias que vieran el periodo de crisis de la monarquía en su en su espacio de especialidad digamos hasta la década del 30 ¿qué pasa ahí con las fiestas cívicas en cada país? países que no existían ¿no? nos basamos en ciudades de cabecera ciudades cabecera entonces la idea era demostrar cuánto teníamos en común en nuestros orígenes de celebraciones patrias y a la vez cuánto de específico y de particular insisto jugar con las dos cosas con lo general lo que tenemos en común y también lo específico porque obviamente hay especificidades en cada espacio en cada espacio tiempo digamos que estamos investigando bien claro cuando se refiere a las fiestas en realidad se refiere a las ceremonias de conmemoración estas fueron variando como las ceremonias religiosas las ceremonias guerreras militarizadas por razones patrióticas o las ceremonias cívicas en cualquiera de los casos para usar el concepto de Eric Holtzman parecían ser tradiciones políticas inventadas ¿qué opina al respecto? Sí, totalmente son momentos de la palabra que uso justamente es una palabra que me enseñó Burukuba cuando era estudiante mitopoiesis mitopoiesis ¿no? el origen mítico la fundación mítica de las naciones a partir de himnos emblemas desfiles luego Burukuba tiene con un colega de él de Campania un artículo que fue muy importante porque organiza una especie de larga duración o mediana duración diferentes etapas de esa construcción de esa invención de tradición nacional marcan la mitopoiesis que es este momento de himnos y de símbolos luego hay momento de construcción dimensión de la nación a partir de las historiografías como Mitre ¿no? las historiografías nacionales que narran la revolución y dependencia de una manera también con una función de construir una tradición nacional y luego hay una etapa monumental a fines del siglo XIX principios del XX con su apogeo en los centenarios patrios de construcción de estatuas monumentos también ¿no? para fijar ahora Burkou y Campania insisten en que estas tres etapas no es que una supera a la otra sino que son momentos donde domina tal aspecto sobre los otros no es que no haya existido proyectos de monumentos en el momento en el fragor de la guerra de la independencia y eso es muy interesante y acabo con una nota una nota al pie si quieren vinculando con lo que leí hace poquito sobre el tema de bueno estamos viviendo de la pandemia leí una nota sobre un periódico italiano que se llama El Eco de Bérgamo saben que en Bérgamo ahí en el norte de Italia es donde murieron más personas miles y miles de casos de muertes tremendas y hace poquito este periódico que depende de la diócesis o sea está relacionado con la iglesia es un periódico que tiene muchos años construyó en estos días un memorial un memorial un memorial es un monumento ¿no? recuerda de las víctimas del coronavirus en esa ciudad entonces yo la asocí inmediatamente con la obviamente son realidades muy distintas pero hay una lógica similar que ocurría en las independencias que es que hay una preocupación en el momento de la guerra independencia por parte de las autoridades los líderes la dirigencia de construir monumentos en un momento donde no hay recursos económicos ni para la guerra intentan construir monumentos conmemorativos de la revolución de la independencia en un momento donde la guerra no está ganada donde hay bancarrota económica entonces fíjense la importancia de lo simbólico del ritual incluso en los momentos de crisis extrema es un intento yo lo veía en las independencias es un intento un intento simbólico que pretende tener efectos en la psicología colectiva de fijar en la piedra una revolución que está en el aire en el humo de la pólvora y la sangre de muy incierto desenlace entonces ese deseo de fijar en la piedra algo que no concluyó lo mismo yo pensaba cuando veía lo del memorial también hay un intento ya de recordar de fijar de destinar al pasado la tragedia pero esa tragedia no terminó todavía están bajando la curva baja en Italia pero no terminó la tragedia que estamos viviendo bueno esa era como una relación con el presente pero para dar un ejemplo de que no es que no existieran monumentos o proyectos de monumentos en el momento de la mitopoiesis pasada en himnos y símbolos bien es útil en el estudio de las fiestas patrias distinguir entre el momento fundacional de su evolución durante el ciclo 19 su conmemoración en el centenario y en el bicentenario para tener una mirada de conjunto distinguida cambios y permanencias y motivaciones que pueden ser diversas ¿qué opina al respecto? perdón entendí comienzo es útil en el estudio de las fiestas patrias distinguir entre el momento fundacional su evolución durante el ciclo 19 su conmemoración en el centenario y en el bicentenario para tener una mirada de conjunto que distinga cambios permanencias y motivaciones que pueden ser diversas Sí a ver sí a ver como historiador me río sabemos que cuando uno salta 100 años estamos hablando ya de sociedades muy diferentes ¿no? la periodización en los trabajos de historia tienden a ser más acotadas ¿no es cierto? bueno entonces en ese sentido la comparación diacrónica saltando 100 años es como muy delicada ¿no? es muy delicada solo a ver lo que sí te puedo decir a ver te puedo decir que mi experiencia en la tesis de licenciatura donde me concentré en la lima del siglo XVIII en todas estas celebraciones me dieron herramientas para entender mejor las celebraciones patrias de las independencias en adelante yo veía muchos de los trabajos muchos de los trabajos que estudian exclusivamente las fiestas de las independencias las celebraciones las fiestas cívicas del siglo XIX temprano no no tienen esas herramientas que viene del antiguo régimen entonces en ese sentido me parece muy importante ese recorrido ¿no? ahora para estudiar los bicentenarios para estudiar los bicentenarios eh sí podemos intentar comparar con muchos recaudos eh los los bicentenarios con los con los centenarios en cuanto al uso el uso del espacio público la apuesta a la a ver en los centenarios hay una apuesta a la modificación del entramado urbano bajo el imperativo de los valores del progreso eh la infraestructura recuerden en el caso peruano Leguía Leguía estaba era un modernizador autoritario estaba obsesionado por la eh obra pública era y eso es común justamente de nuevo lo común y lo particular de cada nación eso es común a todas las naciones hacer obra pública inaugurar hospitales inaugurar institutos de cultura eh edificios además de monumentos ¿no es cierto? bueno entonces uno puede comparar con los bicentenarios donde predomina sobre todo un uso escenográfico de la ciudad ya es una la ciudad contemporánea eh es una ciudad donde es un soporte más bien escenográfico escenográfico de 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 la de la celebración eh patria ¿no? eh en el 2010 pueden comprobarlo en Argentina por ejemplo con los desfiles espectaculares de masas de el grupo fuerza bruta el uso del video mapping sobre eso escribí un artículo sobre el video mapping es una técnica una técnica una técnica eh que se expande justo en el momento 2010 que viene de la de los publicistas de la publicidad son proyecciones son proyecciones eh con efectos visuales sobre monumentos o edificios ¿sí? no es meramente un cine al aire libre porque el cine al aire libre proyecta sobre una pantalla gigante en cambio el video mapping es una eh juega con el relieve del edificio ¿sí? por ejemplo hace que de las ventanas salgan llamaradas o se inunde o destruye el edificio lo reconstruye son efectos especiales que usaron la mayoría de los países del 2010 para para narrar algo de la historia de la identidad nacional son proyecciones que duran 10 minutos no más entonces yo lo que hice fue comparar que quería narrar cada país de sí mismo en el bicentenario a través del videomapping varias conclusiones ¿no? por ejemplo Chile el Chile de Piñera mostró sobre todo un pasado de diversidad cultural con indios y etcétera desde el punto de estar folclórico pero cuando llega al siglo XX no está presente la política hay en un momento yo estuve ahí presenciando ese videomapping en un momento está proyectado sobre el palacio de la moneda ¿sí? y en un momento escucho como se escucha como truenos estruendos y el palacio de la moneda empieza como a desquebrajarse por el efecto visual yo ahí pensé están representando el bombardeo de la moneda en el golpe del 73 de Pinochet pero no están representando un famoso terremoto que había azotado ¿entiendes? como estuvo presente la naturaleza pero no la política y fue muy diferente del videomapping en el 2010 proyectado sobre el cabildo en Buenos Aires donde sí el énfasis estaba puesto en contar episodios de las luchas populares en la historia argentina sobre todo en el siglo XX en un momento también hay estruendos destrucción imágenes de destrucción y sí efectivamente son los bombardeos del 55 que derrocaron al segundo gobierno de Perón entonces bueno les doy ejemplos de lo que uno puede encontrar comparando sincrónicamente ¿no? los bicentenarios y también con mucho cuidado y prudencia metodológica bicentenarios con centenarios bien cambiando de tema y esta es la última pregunta ¿qué medidas se están adaptando en el sistema educativo universitario de su país para no afectar en el aprendizaje de los estudiantes? buena pregunta estamos en pleno bueno imagino todo el planeta en esta crisis global acá en mi caso yo les cuento mi experiencia que conozco en detalle yo doy una materia de segundo año de universidad que es historia latinoamericana y lo que estamos utilizando es la plataforma de Google Classroom ¿por qué? no estamos utilizando el Zoom ni videoconferencia ¿por qué? porque son grupos muy numerosos yo tengo dos comisiones una de 80 estudiantes y otra de 70 y algo con un ayudante dictamos los dos y no podemos garantizar que todos se conecten al mismo tiempo en la hora de la clase porque hay muchos estudiantes que esta cuarentena la están viviendo cada uno la está viviendo de diferente manera de la manera que le tocó a situaciones muy difíciles no podemos garantizar que todos tengan conectividad no podemos garantizar que todos puedan conectarse al Zoom y además bueno son muchísimos entonces esta plataforma nos permite subir audios powerpoint guías de lectura a la plataforma y entonces en la hora de clase se activa el foro los alumnos escuchan todo eso y empiezan a preguntar en el chat y ahí respondemos pero luego si un estudiante no pudo ingresar justo ese día tiene la posibilidad de ingresar más tarde el día siguiente cuando tenga el momento propicio en su casa eso estamos haciendo nosotros tengo entendido que hay otros colegas en otras materias sobre todo seminarios que son más reducidos que si fijan una cita con Zoom lo que pasa es que es todo un un tema porque las a ver el formato virtual sobre todo en las clases por Zoom tienen que ser más breves más concisas ¿no? por una cuestión de tiempo la atención no dura tanto como una clase de dos horas ¿sí? también hay otras universidades que dejaron todavía en suspenso cómo van a ser cada universidad está tratando de encontrar la manera más creativa y eficiente de llevar a cabo esto y de que los estudiantes no pierdan el cuatrimestre por ahora nosotros en mi experiencia ya tomé el parcial con mi colega y bueno estamos tratando tratando de dar todo de manera a ver diríamos como muy muy masticado o sea para ayudar lo máximo posible a la comprensión de los textos los ejes donde focalizamos pero bueno es un un desafío es un desafío y no sé cuánto de esto va a repercutir en las clases en el futuro ¿no? porque a ver las clases mías ya quedaron todas grabadas no sé en el futuro si van a venir a las clases presenciales qué sé yo bueno claro y una última pregunta que es referente ¿qué significa ejercer el oficio de historiador en estos tiempos de crisis ¿no? de epidemiológica del COVID-19 y la pandemia bueno a ver yo valoro mucho los esfuerzos de muchos colegas que están intentando comparar la gripe española con lo que pasa ahora sacar lecciones advertir valoro muchísimo y me parece muy útil lo que sí me parece un poco no sé más más delicado cuando no solo a los historiadores sino a los cientistas sociales nos invitan a pensar en el futuro porque nadie sabe qué va a pasar esto estamos por ejemplo acá en Argentina hasta ahora la curva está estable por una cuarentena muy estricta y muy precoz pero que a la vez se está destruyendo como saben la economía entonces no se sabe uno va a leer noticias día a día y ve por ejemplo la tasa de desempleo en Estados Unidos que superó está por ahí a la crisis del 30 entonces es tremendo o sea me parece muy difícil hacer vaticinios sobre lo que va a pasar y lo que sí te puedo contar es que claro los historiadores estamos acostumbrados al enclaustramiento y a trabajar encerrados mucho tiempo eso eso es cierto y eso hace que podamos continuar con nuestros trabajos nuestros empleadores a ver a mí me paga el sector público con INSET y la universidad LUNSAM sigue pagando mi salario pero no podemos estar ajenos a la situación que nos rodea de situaciones de gente que no no estar ya se quedó sin trabajo no sé la industria del turismo las compañías aéreas los pequeños comerciantes es bueno es calamitosa la situación entonces eso tampoco eso tampoco hace que uno esté a pleno aprovechando cada minuto libre para leer e investigar o sea en mi caso trabajo avanzo estoy con mis artículos pero también hay momentos de incertidumbre que te distraen del trabajo hay muchos colegas que les pasa lo mismo que no pueden estar uno dice bueno ahora tengo mucho tiempo para investigar bueno sí investigá pero la situación de crisis te genera una incertidumbre y hasta una angustia que te 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 desorienta bastante no sé ustedes muchos colegas que están escuchando que les pasará también yo recuerdo por ejemplo para terminar yo recuerdo momentos de especie de cuarentena impuesta yo cuando estaba terminando mi tesis doctoral en Lima porque estuve viviendo en Lima al final un año y medio yo recuerdo que me había alquilado un departamentito un bono ambiente y no salía porque ya estaba queriendo terminar escribiendo tenía una me había comprado una 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 puerta una puerta y dos caballetes para usar de tablón para poner todas las fotocopias y ordenarlas toda la biografía y la fuente fotocopiadas y me mantuve encerrado días y días me acuerdo que era un verano donde muchos colegas se iban a las playas yo me quedé bueno ese verano o sea en ese sentido estoy acostumbrado pero esto este contexto es distinto no no es la misma concentración no hay días donde uno avanza mucho y días donde está angustiado leyendo noticias sin parar bueno eso bueno por cuestiones de tiempo voy a dar pase a Daniel Morán para que puedan atender las preguntas del público gracias Pablo muchas gracias por las preguntas muchas gracias por las preguntas ok Pablo que tal bien mira vamos a leer tenemos varias preguntas vamos a en promedio como habíamos dicho unos 20 a 25 minutos bien mira comenzando bueno lo último que habías dicho tú no cómo estamos nosotros por ejemplo y solamente con sinónimo de comparación yo solamente dicto un solo curso de 4 horas ya a la semana y para ese curso de 4 horas de la semana yo estoy contabilizando horas en el aula virtual ya pasé de 100 horas en solamente 7 semanas más más las 28 horas de videoconferencias en Zoom que da para que veas cómo estamos aquí bien Sergio que estuvo por Buenos Aires nos dice aquí en su pregunta que estuvo consultando con algunos personajes que estuvieron en el bicentenario de Argentina en 1810 debe ser bueno porque hay dos bicentenarios pero el que más se celebra como tú sabes muy bien es el 2010 pregunta acá dice que no fue le dijeron a él que no fue que no tuvo el mismo nivel de celebración esperada pregunta de Sergio en un análisis comparativo latinoamericano que cree que debe implementarse desde la vista del gobierno del poder en el estado del Perú para recibir la celebración del bicentenario como debería ser nos pregunta él asociado a eso Juan San Martín asociado a la celebración del bicentenario nos dice cómo debería ser desde tu punto de vista la conmemoración del bicentenario del Perú de la independencia si en esta etapa de la expansión del coronavirus ah bueno el cómo debería ser me hace acordar a una anécdota que que contó Michel Bobel vieron que él escribió mucho sobre la Revolución Francesa empezó en el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989 lo convocaron a él a asesorar a y no es que me quiera comparar con el que yo pero me acuerdo de la anécdota que él decía que le preguntaban bueno cómo debemos celebrarlo y claro como historiador no me atrevo a decir cómo deben celebrarlo lo que decir estudio cómo lo celebran pero si me preguntan quizás bueno como ciudadano puedo dar mis opiniones digamos por supuesto a ver con valores de un poco están los valores en la página oficial del bicentenario peruano valores de inclusión social de diversidad cultural de participación ciudadana de descentralización todos esos valores están y son ideales a los que supongo como ciudadanos aspiramos todos mis gustos personales a ver la primera parte de la pregunta Daniel de no sé quién hizo la primera pregunta que decía que en el 2010 no fue tan eso no entendí la primera palabra claro lo que te preguntaba Sergio era que en el 2010 no fue tan le contaron a él que no fue tan celebrado en Buenos Aires en Argentina entonces él te pregunta en cierta manera cómo debería ser aquí en el Perú de parte del poder político para no bueno bueno quiero aclarar eso que sí sí fue muy celebrado en el 2010 claro de repente Sergio se está definiendo al del 2016 porque en el 2010 yo también estuve ahí incluso te conocí si o no claro o sea estuvo otra cosa fragmentada es otra cosa pero sí hubo una muy buena celebración sí no no el 2010 les cuento que el 2010 y en eso no es solamente mi interpretación sino varios colegas ¿no? el 2010 para mayo la revolución de mayo del 2010 nadie daba un peso por ese festejo ni semanas antes ni la oposición ni la ni el gobierno creían que iba a tener tanta convocatoria fue una sorpresa una muy buena sorpresa hubo viajes de gente que venía de provincias a Buenos Aires a ver los desfiles fue realmente un éxito un éxito por todas las iniciativas descuento escenográficas sobre todo el desfile de Fuerza Bruna y de manera pacífica no hubo ningún desvande fue realmente un éxito inesperado de masas al punto de que el gobierno a partir de ese éxito y de esos espectáculos de masas de desfiles con acróbatas decidió decidió seguir utilizando la misma estética en los festivales posteriores y en los actos políticos kirchnerista también y de hecho inaugurar la feria de Tecnópolis en fin hubo todo un claro fue un momento opacado por la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010 ¿no? el centenario estamos hablando mayo del 2010 la muerte de Néstor Kirchner octubre bueno eso fue un fue un también un momento de diría en la época colonial vivíamos una fiesta lúgubre una celebración luctuosa donde hubo gran participación popular ¿no? que fue a la plaza despedirse al punto al punto de que una senadora o diputada no me acuerdo de la oposición caracterizada por hacer comentarios muy provocadores dijo que esa esa asistencia masiva para despedir el cajón de Néstor había sido un espectáculo montado por fuerza bruta fíjense hasta qué punto quedó el impacto exitoso del festival de de mayo que para criticar la popularidad de Néstor Kirchner usó esa imagen ¿no? esta senadora claro en el 2016 fue el centenario del 9 de julio de la independencia y bajo el gobierno opositor que ya estaba como oficial ¿no? el Macri Macri presidente y a ver con esto si tengo unos minutitos quiero decir algo que yo trabajo mucho con una idea de que para mí muchas veces una fiesta patria refiere más a una fiesta patria anterior que al acontecimiento celebrado ¿qué quiero decir con esto? el bicentenario del 2010 de mayo dialogó o se contrapuso más al centenario de mayo que al acontecimiento de la revolución de mayo ¿por qué? porque desde el discurso oficial kirchnerista se presentaba a este festejo como una oposición al centenario ¿en qué sentido? en el discurso político mostraban que el centenario había sido masculino mientras que el bicentenario femenino la mujer del bicentenario fue Eva Perón Juana Zurduy también fue una figura central se inaugura en la Casa Rosada la sala de retratos de perdón sala de retratos de mujeres heroínas de la patria entonces una tónica femenina en contraposición en el discurso a la tónica masculina del centenario centrado en San Martín etcétera el bicentenario fue latinoamericanista porque vinieron como invitados presidentes de la región Evo Morales Lula Correa mientras que el centenario se lo presentaba como europeizante porque los invitados más importantes fueron europeos la infanta Isabel de España y visitantes ilustres de Francia etcétera el bicentenario fue popular porque estaba porque apuntaba personajes populares como bueno Juana Zurduy y otros más Güemes las montoneras de Güemes etcétera mientras que el centenario se lo presentaba como elitista bajo un gobierno oligárquico y europeizante porque también las estatuas por ejemplo que obsequió la colectividad italiana era la estatua de Colón europea ahora esto es un discurso político es un discurso político que forma parte de la conmemoración porque históricamente sabemos que en el centenario también muchas de las estatuas no fueron dirigidas por el estado oligárquico fueron por suscripción popular de los barrios de asociaciones civiles de vecinos de inmigrantes inmigrantes italianos pobres que dieron también dinero pusieron su óvulo su donación para que pudieran construir un busto de San Martín por ejemplo entonces es relativo de eso que no fue popular que fuera ahora la oposición a Cristina Kirchner que era el macrismo mostraba al centenario como el momento de esplendor de la Argentina el momento donde los inmigrantes consiguen hacerse la América crecer ascender socialmente mandar a sus hijos a la escuela y a la universidad es el momento de la riqueza agroexportadora la Argentina como promesa de grandeza ¿no? y mostraban al bicentenario como un momento de crisis de aumento de la pobreza de una Argentina cerrada en sí misma y en Latinoamérica proteccionista en extremo una Argentina de la corrupción ese era todo el discurso de la oposición ¿no? fíjense cómo utilizan los dos festejos para legitimar posturas ahora el bicentenario del 2016 bajo el gobierno del presidente Macri se presentó como opuesto al bicentenario de Cristina del 2010 ¿por qué? porque en el discurso Macri decía bueno el bicentenario de mayo se caracterizó por un gran espectáculo de masas que costó mucho dinero y hubo mucha corrupción despilfarro en cambio nosotros vamos a ahorrar el dinero no vamos a gastarlo va a ser todo transparente claro por eso quizás la pregunta era sobre el 2016 que no tuvo gran despliegue en el centenario el bicentenario de Cristina el tradicional desfile militar que viene de la época colonial ¿no? de la fiesta patria tuvo un lugar marginal de hecho Cristina no asistió creo que adujo que estaba resfriada no me acuerdo pero no ni siquiera fue ella a verlo y tuvo un lugar muy secundario ese desfile militar comparado con el desfile de fuerza bruta las carrozas y otros en cambio el bicentenario de 2016 de Macri tuvo como espectáculo central el desfile militar impresionante en donde se vieron algunos militares cuestionados por su participación en la dictadura entonces ven como cada proyecto de país se refleja se refleja en la fiesta y cada fiesta se utiliza a la fiesta anterior como un espejo invertido para confrontar bueno bien Pablo vamos a seguir con unas cuantas preguntas más mira Johan nos pregunta ¿se podría aplicar la participación del clero la parte religiosa del clero limeño dentro de las rituales del poder durante el protectorado que se ve bastante en tu libro nos dice Johan sí 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 la convivencia entre el poder temporal y el poder secular está desde la misma fundación de la ciudad de Lima 1535 ¿no? cuando tenemos la plaza de armas en un lado el palacio del gobernador Pizarro de la casa Pizarro y en el otro lateral la capilla y luego iglesia matriz ahí ya se establece el escenario que va a durar hasta hoy de diálogo ritual entre las dos potestades ¿no? con conflictos por supuesto y eso lo vemos hasta el día de hoy lo vemos hasta el día de hoy el Tedeum del 25 de mayo saben que hubo un Tedeum en la ciudad de Buenos Aires para el gobierno de la ciudad en la catedral y Cristina Kirchner quiso hacer el Tedeum del Bicentenario de Mayo en la Basílica de Luján ella es muy devota de la Virgen de Luján pero también utilizó ese Tedeum como una exhibición de fuerzas porque fueron todas las agrupaciones kirchneristas ¿no es cierto? también hubo algo de comento para no hacer muy extensa la respuesta a esta altura que en un momento en un momento Néstor Kirchner presidente 2004 2005 2006 se propone federalizar el Tedeum para que no el Tedeum del 25 de Mayo para que no fuese más exclusivamente en la catedral porteña y que se federalice que cada año del 25 de Mayo la fiesta patria fuera en una iglesia de una provincia argentina diferente claro uno por supuesto uno lo ve como algo positivo ¿no? descentralizar pero claro el trasfondo también era que no quería recibir más críticas a su gobierno por parte de las homilías del Tedeum que daba el cardenal Bergoglio el actual Papa Francisco que era en ese momento muy crítico de Néstor Kirchner Kirchner ¿no? entonces eh la religión siempre está en Chile y en otros países intentaron hace años hacer y acá también un Tedeum ecuménico ecuménico invitar no solo a católicos a sacerdotes católicos a dar el Tedeum sino también a líderes de otras religiones judíos musulmanes evangelistas evangélicos ¿no? una manera de hacer el Tedeum ecuménico pero bueno sigue estando esa cuestión religiosa en la en la celebración de los orígenes del Estado y la renovación del pacto eh del pacto de gobernabilidad se quiere o de que tenemos los ciudadanos como miembros de la misma nación ¿no? bien Pablo mira Juan José Pacheco nos dice ¿no? al hablar de virtuales políticos estás más ligado te preguntan a ti al virtual político de Foucault o la sociedad cortesana de Elías ah buena pregunta sí eh a Foucault no lo utilicé tanto porque su concepto de poder claro está más central en la microfísica del poder en las relaciones ¿no? eh eh micro interpersonales eh en el discurso que produce eh es muy útil es muy útil se puede utilizar pero pero a mí me inspiró más me gustó más me inspiró me sirvió más eh la sociedad cortesana de Norbert de Elías y eso desde entrada de 1996 97 que creo que sale la traducción al español de la sociedad cortesana que lo conozco por por no sé si por Burucúa por colegas que hicieron la materia de Burucúa eran amigos míos de esa época quedé ahí sí fascinado con ese libro porque él toma como modelo claro a ver de nuevo Norbert de Elías es historiador ¿qué es? bueno ah sí sociología histórica dicen ¿no? está bien historiador sociología histórica él habla del modelo de Versalles la corte de Versalles y cómo la etiqueta y el ceremonial en torno al rey representa la cantidad de prestigio o la jerarquía que ocupa ese aristócrata nobiliario en la corte entonces y bueno y cómo hay una disputa entre aristócratas para posicionarse de la mejor manera en esa etiqueta por ejemplo que consigue centrar centarse a la derecha de Luis XIV para la merienda tiene más poder más prestigio y poder que el que está en la otra punta de la mesa por ejemplo ¿no? bueno entonces eso me sirvió porque ahí pensé bueno con las corporaciones de la sociedad colonial limenia que gastan dinero para ofrecer corridas de toro y espectáculos de pirotecnia al rey ausente cuando hay una proclamación no está también ocurriendo algo parecido no están compitiendo a las corporaciones para ver quién gasta más para obtener mayor visibilidad en la sociedad colonial y que su corporación la de artesanos plateros pulperos tuviera un mayor prestigio que las demás bueno eso yo traté de extrapolar esa lógica de competencia en moneda simbólica la sociedad cortesana de Versalles de Elías a la competencia entre actores colectivos en la sociedad de Lima colonial realmente el nombre de Elías fue muy importante bien mira estamos llegando al final pero tenemos como cuatro o cinco preguntas pero lo voy a tratar de unir en una sola porque más o menos coinciden en cierta manera y algunas de las preguntas ya las has respondido tú hace un momento así como hay una habitualidad del poder que está vinculado a las élites políticas ¿no? a la ley criolla española pero también por ejemplo Marisa Bazán en ese caso también está preguntando sobre esa habitualidad también tiene que ver con los sectores populares o sea los sectores populares de qué manera también se sentaban dentro de eso vinculado a esa pregunta también por acá nos nos están señalando también por ejemplo como la batalla de Ayacucho por ejemplo o sea también si hay una construcción de una ritualidad de la aceleración de la guerra de la participación de los personajes importantes como también los poderes vincular finalmente para ir cerrando ya y podamos ya terminar el día de hoy muchas veces yo también lo dice Javier muchas veces se hacen las celebraciones no se hacen las celebraciones de los centenarios exicentenarios bicentenarios pero lamentablemente creo que falta algo y creo que eso es lo que no se ha avanzado creo que en el caso peruano se ve que tiene que ver con esto que nosotros llamamos como los balances que se deben hacer mejor dicho las investigaciones que se deben hacer solamente no es que solamente sino hay una gran cantidad de construcciones de digamos como tú dijiste en el caso peruano durante el gobierno de Legui etcétera allá en Argentina también construcciones de grandes digamos monumentos etcétera pero la pregunta estaba vinculada a eso falta investigaciones entonces por ahí van estas últimas preguntas vinculadas a esta habitualidad del poder está en la gente que tiene el poder pero de qué manera también se insertan dentro de esa habitualidad los sectores populares cómo se puede insertar eso en la celebración o la batalla de Ayacucho y cómo realmente se está haciendo un balance de las investigaciones por estos 200 años en América Latina especialmente en el caso peruano y en el caso argentino sí 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 a ver hay un par como que hay un par de preguntas a la vez sí la primera la participación popular por supuesto por supuesto yo cuando hacía la tesis doctoral prestaba atención cada vez que encontraba algún indicio de la participación popular tanto mayormente la voz de la elite que comentan cómo participan pero también por ejemplo a ver ahora recuerdo en el archivo del museo de Pueblo Libre encontré un legajo muy interesante una cofradía de pardos que quieren celebrar hacer misas o te de o no recuerdo funciones religiosas en honor a la constitución de Cádiz recientemente proclamada y el prior del convento de la iglesia no recuerdo bien ahora el detalle está en el libro les prohíbe les prohíbe celebrar tanto claro porque en esa celebración los pardos están exigiendo de esa manera que se los considere ciudadanos algo que la constitución de Cádiz se estaba excluyendo como ciudadanos vieron que la constitución de Cádiz excluye de la ciudadanía a los afrodescendientes entonces estos pardos tratan de celebrar celebrar a la constitución mediante estos rituales ritos para conseguir una inclusión como ciudadanos en el en la constitución de la nueva comunidad política ¿no? la constitución de la monarquía española entonces en otros momentos por ejemplo a ver recuerdo así en el diario de de Pesuela Pesuela dice que cuando juró la la constitución en el 20 en el pleno liberal tiró una arrojó unas monedas pero que solamente había dos o tres morenos que presentes en la plaza que habían ido para para agarrar esas monedas entonces claro ahí está la actitud crítica que tenemos que tener a la hora de leer los testimonios ¿no? porque Pesuela estaba desprestigiando de esa manera al texto gaditano ¿no? del 20 no sabemos realmente las motivaciones de las personas ni cuántas personas estuvieron esa tarde en la plaza ¿no? eso tiene que ver con la recepción ¿no? que lo difícil que es estudiar la recepción y las motivaciones de las personas que y sobre todo en sectores populares que van a participar de un ritual del poder ¿no? van para juntar monedas que arrajan desde los estrados van porque aman al nuevo rey quieren probar la lealtad quieren mostrar su jerarquía con su mejor vestimenta hay de todo y es muy difícil distinguir con detalle ¿no es cierto? la otra pregunta era Ayacucho la baralla de Ayacucho bueno no conozco en detalle cómo están celebrando sé que recrean la batalla lo que sí en forma general le puedo decir para terminar esta respuesta que que siempre o casi siempre hay una participación popular digamos yo le di el ejemplo de los monumentos en el centenario argentino donde encontré un montón de legajos de diplomáticos que dicen que los vecinos chilenos que están en Mendoza dieron aportaron dinero para construir un busto de San Martín ¿sí? entonces no es que San Martín es el prócer que impone el poder oligárquico para que se haga se haga un culto a la nación argentina no es eso no es solo eso ¿no? la capilaridad asociativa de los sectores populares quieren participar quieren participar ¿sí? y muchos van porque es un espectáculo con la banderita y ahí viene ¿qué es una emoción cívica? ¿no? hay un artículo de un francés que se plantea esto bueno ¿qué es una emoción cívica? ¿cómo estudiar una emoción cívica en el pasado? es muy difícil entrar en el corazón de un no sé de un miembro de sectores populares que está en la plaza el día de la proclamación de la independencia que lo está movilizando es muy difícil de determinar con exactitud bueno sí gracias Pablo más bien para saber ¿cuáles serían tus últimas tus recomendaciones para los jóvenes historiadores los historiadores ya y los amantes de la historia? en estos tiempos críticos y difíciles que estamos viviendo todos sí a ver no 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 de dar muchos consejos pero pero no sé yo en mi caso a ver en mi caso les comentaba al principio de todo mi país estaba viviendo una crisis económica tremenda muchos compañeros decían yo voy a estudiar algo que me dé salida laboral se anotaban en administración de empresas y bueno yo seguí lo que más me gustaba y quizás como consejo es en un contexto donde los historiadores y los estudiantes de historia hay cada vez menos becas bueno seguir de todas maneras insistiendo en lo que a uno le genera interés pasión y donde pone energía porque si uno estudia algo forzadamente nunca lo va nunca va a ser muy feliz digamos consejo después no quiero que vengan y se quejen pero bueno el consejo es eso seguir la vocación hacer lo que a uno le gusta y encontrar las mejores maneras económicas de sobrevivir haciendo lo que no le gusta bien Pablo más bien gracias por por estar el día de hoy estamos poniendo allí precisamente el compartido de pantalla gracias a todos por por estar el día de hoy participando de la de esta entrevista ha sido la participación de Pablo Ottenberg precisamente hablándonos de historia más bien queremos otra vez agradecerte por todo y seguimos en contacto pues estamos en cualquier momento nos vamos a venir seguro nos damos abrazos imaginarios así no a través del zoom gracias a todos por estar el día de hoy presentes acá hasta una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el Pablo hasta luego gracias gracias